Muy buenos días, saludos, un día más, una jornada más desde El Mirador, seguimos aquí en directo en Onda Cádiz y les damos la bienvenida a este programa, en este día de San Valentín de los Enamorados y seguro que será un día muy especial para muchos de vosotros. 14 de febrero, en los próximos minutos les hablaremos de una exposición solidaria, realizada en este caso por un compañero fotógrafo, Eulogio García, que pueden visitar en el bar La Casa Puerta de aquí de nuestra ciudad y también de nuevo hoy queremos poner nuestra mirada en Turquía y Siria. El balance, según los últimos informes oficiales de las autoridades, dejan una cifra de fallecidos de más de 36.000 personas entre ambos países, mientras se reduce esa esperanza de encontrar a personas con vida entre los escombros. De hecho, el gobierno turco ya ha ordenado el comienzo de las tareas de limpieza, con máquinas excavadoras, ya que creen imposible dar con supervivientes, una semana después de los temblores. Desde aquí, de Cádiz, se están intentando recaudar el mayor número de fondos posible para ayudar a las víctimas, a los damnificados, tras estos terremotos registrados en los países de Turquía y Siria. Hoy queremos hablar con la hermandad de Veracruz de Cádiz, con su vicehermano mayor, Francisco Jiménez, para hablar sobre todo de una cuestación que están poniendo en marcha para apoyar a estas víctimas. Así que vamos a saludar a Francisco Jiménez, que está al teléfono. Francisco, buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Gracias a vosotros. Desde vuestra hermandad y también desde el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz, os sumáis, tendéis la mano, junto a otras ONG y entidades sociales, a ayudar, a apoyar, sobre todo, a los damnificados, a las víctimas de esta catástrofe sin precedentes. Hay que dar una respuesta, ¿no, Francisco, a esta emergencia humanitaria, en definitiva? Pues sí, una vez más, pues no podemos quedarnos quietos y esperando milagros cuando la necesidad de estos países nos reclama. Y efectivamente hemos puesto en marcha una reclamación especial solidaria para los afectados de Turquía y Siria. Bueno, esta es una nueva campaña, un nuevo llamamiento también que lanzáis desde Veracruz, Francisco, el llamamiento a la solidaridad de todos los ciudadanos para ayudar a los más necesitados en estos momentos. Hablamos de la iniciativa que se titula Si tienes mucho, aporta mucho, si tienes poco, aporta poco. En fin, todas las donaciones y toda la ayuda es importante y es necesaria en estos precisos momentos, ¿no? Pues sí, esa frase es una frase evangélica y, como le digo, no nos podemos quedar quietos ante este llamamiento. Ya el año pasado, con el tema de la guerra de Ucrania, pusimos en marcha una campaña solidaria, al igual que esta, y la verdad que nos vimos felizmente desbordados por todo el apoyo y solidaridad de los hermanos. Bueno, habéis habilitado, Francisco, un número, una cuenta corriente y también hay un código de Bizum para aquellas personas que quieren colaborar y quieren ayudar en esta situación, ¿no? Exacto, el Bizum es el 01336. No obstante, en la página web de la cofradía, pues ahí tienen todas las formas de hacer este donativo con este fin. Muy bien, la página web de vuestra hermandad, para las personas que nos están viendo, viene reflejado ese código Bizum, que también lo están viendo ahora mismo en pantalla, y ese número de cuentas corrientes. El número de cuentas, exacto. Francisco, además está ahí bien informado, lo decía, porque se encuentra en Turquía, Elena Correas, ¿no?, también hermana y colaboradora también vuestra en temas de caridad, ¿no? Sí, una colaboradora muy especial que tenemos en la hermandad, puesto que a través de su asociación, GEA, y en su persona, pues se vuelca también con la campaña solidaria de Reyes, que este año, la verdad, pues nos hemos visto desbordados. Hemos tenido que repartir juguetes entre varias cáritas, hermandades y tal, de la cantidad de juguetes que nos consiguieron. Fue todo un éxito, la verdad. ¿Y qué noticias os están llegando, ¿no?, en estas últimas horas por parte de Elena? Pues eso, ellos siguen allí todavía, efectuando desescombros, y continúan salvando vidas. Esas imágenes tan impresionantes que nos dejan los informativos y eso, pues lo estamos viviendo directamente con ellas allí, a la cual tenemos que agradecer muchísimo en su ejemplo. Claro que sí. Recordamos, Francisco, en este ratito que nos quedan estos minutos, que está abierta esa acuestación de Veracruz para las personas que quieran apoyar a las víctimas tras estos terremotos y también abierta esa campaña de emergencia por parte del Consejo Local de Hermandades y Cofradía de Cádiz, que también en su página web aparece, por supuesto, toda la información, ¿no? Sí, bueno, yo la campaña del Consejo de Hermandades me he enterado esta mañana. Vale. Bueno, nosotros, todo lo que se recaude va a Cáritas Diosesana, que fue la primera que nos convocó para estas ayudas. Bueno, pues enhorabuena por esa labor humanitaria que realizáis desde Veracruz y por esos también 250 aniversarios, ¿no, Francisco, de la llegada al culto del actual crucificado, que también es un año importante para vosotros, ¿no? Pues estamos rememorando, como dice, esos acontecimientos con una serie de actos, exposiciones y algunas cosas más que todavía se están cuajando. Empezamos con el día cruz y el día tres y empezamos con ese ciclo de conferencias y edición de un libro y otro tipo de campañas para rememorar ese acontecimiento. Y al igual que la pintura que ya se presentó el viernes pasado, que ha causado bastante sensación, positivo. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por asomarte a este Mirador estos minutos. Francisco, un fuerte abrazo. Pues muchas gracias a vosotros por publicitarlo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por atendernos. Bueno, vamos a seguir hablándoles de otros temas aquí en el Mirador. En este ratito que nos queda, les decíamos antes hace unos minutos que nos vamos a acercar al bar La Casa Puerta de Cádiz porque queremos conocer un poquito más sobre esa exposición benéfica que ha realizado nuestro compañero fotógrafo Eulogio García, cuyos fondos van a ir destinados a la Asociación Amigas al Sur. Estamos viendo imágenes, en este caso de La Casa Puerta, pero vamos a ver imágenes de esa exposición que ha realizado nuestro compañero Eulogio García, que es una recopilación de sus trabajos durante los carnavales, en este caso la celebración de los dos carnavales que vivió esta ciudad, recordemos el año pasado, de manera excepcional por la pandemia. Una exposición, decíamos antes, pues solidaria, cuyos fondos van a ir íntegramente destinados a Amigas al Sur. Y hoy tenemos con nosotros al propio responsable de este trabajo, Eulogio García, que le damos la bienvenida. Eulogio, bueno, te saludamos y te damos las gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenos días, estamos bien, estamos muy bien. Muchas gracias por asomarte a este mirador. También nos acompaña Pepa Fernández, presidenta de Amigas al Sur. Pepa, muchas gracias, como siempre, por venir a este programa. ¿Cómo estás? Igualmente, igualmente, igual a vosotros. Siempre una satisfacción estar aquí. Bueno, ¿cómo te sientes con este trabajo? Felicidades, por supuesto, por este proyecto. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues muy bien. Contento del trabajo hecho y sobre todo espero, espero que se consiga el objetivo de que Amigas al Sur perciban una importante cantidad por la fotografía, no solamente por la venta de las mismas, sino por aquellos visum que se puedan hacer de ayuda, que el objetivo es llenar, muy difícil, llenar la despensa de Amigas del Sur, que es muy buena su labor, la que ellos hacen dando de comer a tantas personas que lo necesitan. Claro, claro. Imagino, Pepa, que agradecida por el gesto de Eulogio, ¿no? Pues siempre, vamos, nosotros dependemos de todas estas personas tan solidarias, porque si no, no seguiríamos, no llegamos, ¿no? Porque los meses se hacen eternos y día a día nos cuesta mucho. Y con esto siempre nos ayuda un poquito a soportar. A seguir adelante. Claro, claro. ¿Qué has querido plasmar, no? ¿Qué idea has querido plasmar en esta exposición? Bueno, esta exposición, digamos, emana de otra anterior, que en el 2020, que entonces titulamos Carnaval de la Calle, Pregones, Cabalgatas y Botellones, que eran unas 20 fotografías en tamaño inferior a esta, colgamos también en el bar La Casa Puerta, un lugar donde hay bastantes actos culturales y demás. y tuvimos la mala suerte que a los pocos días de haber colgado la exposición se cerró, nos encerramos todos por la pandemia, la llegada de la pandemia. Entonces, el pasado año, en un acto de entrega de reconocimientos y demás, yo hice alusión a que se había quedado encerrada allí esa exposición, que no se había, está en las redes, pero que no se había podido disfrutar en el lugar. Y, digamos, me cogieron la palabra, tanto Luisa como José Cueto, y me dijeron que me dejaban el mes de febrero, que me cogían la palabra si quería hacer. Entonces, como el año pasado fue atípico, tuvimos el carnaval atípico de febrero y el oficial del mes de junio, pues entonces el título que le hemos dado, aquí todo pasa, el 2022, dos carnavales, es decir, el oficial y el que quiso la calle. Y entonces la idea era intentar, intentar conseguir plasmar algo de lo que ocurrió durante esas distintas fechas, tanto en lo que era la preprimavera como lo que fue ya estando en verano. Y como ya había hablado con Pepa de otras cosas, de donarle alguna fotografía, hablaba del carnaval antiguo, y digo, bueno, como vamos a hacer la exposición, por lo que hago, le dono ya esta fotografía, que son las 17 más el cartel 18, son propiedades de ellos, y están a la venta en la Casa Puerta al precio de 25 euros, aparte del vizum que, como ya hemos dicho, se le puede poner. Entonces, estas imágenes, lo que hemos plasmado es fotografías de la calle, de lo que ocurre en la calle, del momento, no son retratos, son fotografías de lo que va ocurriendo durante el transcurso del carnaval. Es decir, he tratado de que figure tanto la pregonera, como alguien que destacó al principio Magallanes, que fue en el primer carnaval, dentro de todo lo que se llevó, y después hacer hasta el final, que fue la quema de la bruja Piti y el Momo, que se hizo ya a finales de junio, ya casi metido en el mes de julio. Es decir, que yo creo que ha sido la quema más caliente que hemos tenido. Una situación única que la Casa ha vivido antes. Eso es, y ese era el objetivo de la exposición. Fotografías seleccionadas, claro, fueron muchas, mucho tiempo en la calle. En principio, la selección que hice eran casi 70 y algo de fotografía, pero por cuestiones de espacio y otro tipo de cuestiones, pues tuve que hacer de ella esta selección de 17. Que claro, ahora veo la selección de 17 y viendo las otras, y bueno, pues en lugar de esta podía haber ido esta. En lugar de esta podían haber ido estas tres, que es una pareja. Sería un trío. Porque has elegido 17 instantáneas. Porque cogí y pedí el arbusto por el ancho del lugar. Cabe 17. Aquí lo que cabe son 17. Eso. 17. Estéticamente y demás son 17. Y el cartel 18. Era la razón. No hay un número mágico, sino de, bueno, como el espacio que tenemos este y son tanto, dejando tantos centímetros, cuestión de metro. La cuestión fue cuestión de metro, ¿no? Bueno, pues la idea es disfrutar de esta exposición y además colaborar y unirnos a la causa solidaria de Amigas al Sur, que ayuda a tantas y tantas familias. Una cosa que como parece ser que la cosa no va mal, va bastante bien y que ojalá siga, que ahora repetirá Pepa, que se lo sabe de memoria, el número de teléfono para los vicios. Sí. Ayer hablando con Luisa de la Casa Puerta y con José, que es el que hace las programaciones culturales y demás, pues que se me preguntó que si yo no tenía inconveniente, creo que ella tampoco, Pepa, que la exposición continuase durante el mes de marzo. Como se ha hecho desde el día 8, ha habido tres días de cierre por distintas circunstancias, pues ampliarlo el mes de marzo, es decir, que se va a poder disfrutar también durante todo el mes de marzo. Muy bien. Y esperemos que sigan los vicios durante el mes de marzo. Esperemos que sí, que aunque acabe el carnaval, pues la gente, ¿no?, siga asistiendo a la Casa Puerta y, por supuesto, colaborando. Y más, esperemos que se recaude mucho, ¿no?, Pepa, las previsiones, ¿qué previsiones hay? No lo sabemos porque todo eso depende del bolsillo de cada uno. Claro. El bolsillo. Puede aportar lo que uno quiera. Es decir, las fotografías se venden al precio de 25 euros. Eso sí está cerrado. Ha habido personas que han comprado fotografías que es para llevárselas y otros han dicho, yo la pago, pero se la lleva la asociación, se la lleva Pepa. Y ha habido otras personas que han ido, han visto la exposición y como allí está el cartel con el número de Bizu, pues han hecho ingresos, aunque sean pequeños, de 5 o 10 euros y eso es lo que esperamos que eso por lo menos poquito a poco porque la fotografía, las 25 euros, las 18, yo no he hecho el cálculo, pero bueno, que tampoco les va a dar para dar de comer mucho. Yo confío más en los Bizu, en esas aportaciones, digamos, pequeñas. Ese importe va destinado íntegro a Amigas al Sur y para cubrir un poquito esas necesidades prioritarias de esas familias que son los alimentos en este caso, ¿no, Pepa? Así es. Ayer estuve hablando con el compañero que hizo reportes allí. Hay las cienas que están vacías ya, ¿no? Se nos hace muy duro el día a día. El día a día, durante tantos años hemos estado siempre con la misma incertidumbre. Nada más que tiene macarrones, garbanzos y lentejas, bueno, garbanzos y lentejas es más difícil y es complicado decirlo, pero es lo más difícil que el garbanzo y las lentejas es lo más difícil que podemos comprar porque es lo más caro el aceite, ¿para qué te cuento? Entonces, ahora este año tenemos un déficit más todavía que ahora con los repartos de gus roja ya no nos viene ni aceite, ni leche, entonces imagínate la que podemos pasar. Madre mía. Todavía, yo no sé ya lo que pensás, pero bueno. Entonces, se nos hace un cuesta arriba. El producto fresco ya llevamos unos cuantos días que ya el producto fresco no lo podemos dar. Carne, pescado. Claro, entonces es difícil, Yo pueden ver desde la página de Facebook de Amigas al Sur los menús diarios, pero hay días que a lo mejor un plato solo y el postre, cuando a mí me gusta, bueno, cuando a mí me gusta y a cualquiera, primero, segundo y el postre elaborado, que siempre hacemos arroco leche o alguna tarta del abuelo, en fin, hacemos cosas que, porque si tenemos, a lo mejor leche, tenemos flan o tenemos galletas, nos cuesta más barato que tener que comprar manzana, comprar naranja o cualquier cosa. Entonces, ese dinero va destinado para esas cosas que no podemos adquirir tan fácilmente, y que hay una demanda horrorosa de gente cada día más. Bueno, intentáis que cada menú, pese a las dificultades, que sea equilibrado, que sea saludable y además, bueno, vais creciendo y tenéis ahí un poco a la vista un proyecto nuevo, ¿no? Pues sí, tenemos un proyecto de autogestión, ¿vale? Que, como yo siempre digo, mi cabeza no deja de funcionar ni para las noches yo no estoy doctor Díaz, porque es que tengo que buscar alguna solución, ¿no? Entre que viene subvención o no viene, o viene, mientras tanto, hay que ser, desde la página de Facebook nos demandan ciudadanos que vienen, que están trabajando, que llegan a su casa a las tres de la tarde y no tienen tiempo, o no están cansados, o porque les da la gana, ¿no? También hay que decirlo. Y ven nuestros menús y les gustan, entonces nos demandan que si pueden venir pagando, claro, a recogerlo todos los días, entonces yo he visto una bombillita y digo, bueno, para la autogestión, siempre, con todas las condiciones que hemos llevado tantos años, porque durante tantos años hemos llevado condiciones de limpieza, de control, de todo, entonces, nos vamos a arriesgar a hacerlo. Y eso, tiene otra pata más, porque este proyecto tiene dos patas, hay personas que, como les digo yo, los nuevos pobres, ¿vale? Los nuevos pobres porque son personas que están trabajando y no les llegan, no les llegan porque, como hemos visto, la litra de aceite cinco euros, es duro. Entonces, hay personas que están trabajando o que están cobrando la mínima vital, están cobrando el paro, están cobrando cualquier pensión, entonces estas personas se dedican a pagar cuando han estado trabajando, tienen una hipoteca, tienen una deuda y no les llegan, entonces eso, no hay ninguna entidad que cubra eso. Entonces, yo pienso que desde la autogestión de esta pata que nos va a venir de lujo, vamos a cubrir este tema, porque esas familias, dices tú, no van a servicios sociales, no quieren entrar en el bucle de asistencialismo, entonces, yo pienso que también son personas que necesitan ayuda y el alimento no se lo va a negar nadie, porque esa pata primera nos va a ayudar a gestionar esta segunda, Rosel. Bueno, una labor maravillosa, desafortunadamente necesaria, ¿no? Sí. Desde hace ya muchos años y cada vez crecen más personas y más familias que lo necesitan, ¿no? Así es. Los alimentos, que es algo básico que tenemos y que tenemos que tener todos. hay que ser una manológica a esta asociación y a esas familias. Sí, sí, por supuesto, hay que echársela en todo lo posible y porque es una gran labor la que ellas desarrollan y también hay que mirar mucho por ellas, porque lo sufren, porque... Sí, sí, claro, pues se lo lleva a su casa, no solo es estar en la asociación unas horas, sino que después te lo lleva y después vas por la calle y vas viendo que son más las necesidades que hay y siempre necesitan esa ayuda, nuestra ayuda. Bueno, pues esta exposición es un pequeño granito de arena para ayudar a Amigas al Sur y a esas familias que acuden diariamente a esta entidad. Lo que llevas, no sé cuántos años llevas en esta profesión como fotógrafo. llevo, digamos, empecé en el año 2000, pero ya en el año 2015 fue cuando empecé a desarrollar trabajos en medios de comunicación, comenzando con el diario Bahía de Cádiz, he colaborado con La Voz, Diario de Cádiz y todos los digitales que existen en la provincia. Y mirando a través del objetivo esta fiesta del carnaval, ¿cuánto tiempo lleva? Desde ese tiempo. Posiblemente desde antes, que me permitió la entrada en el mundo digital, me permitió a partir del año 2000, porque la economía del digital con respecto a la fotografía química, como se dice, a la analógica, que necesita espacio de laboratorio, de revelado y demás, la digital me permitió el poder tener más acceso a la fotografía y poder plasmarla. Bueno, pues tenemos lo que queda de febrero y el mes de marzo para ir a la Casa Puerta y disfrutar de esta exposición maravillosa. Y darle al Bizzum. Y darle al Bizzum, que el Bizzum es muy sencillo, es que es muy sencillo. Sí, 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 es muy fácil. Eso es un clic y ya está. Estamos allí para enseñar cómo se hace y ya de camino pues la brecha digital la arreglamos también con eso, aquí lo necesites. Enseñamos cómo se hace. No, es que ya no se hace Bizzum, ven para acá que te vamos a enseñar. Eso en un momentito. En un momentito. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. A ti siempre. Muy amable. Y aquí tenéis vuestra casa para lo que quieráis. Bueno, nos vamos a despedir hoy con imágenes de este trabajo de Olegio García. Vemos estas imágenes, vamos a publicidad y enseguida volvemos con las Mañanas del Falla, que hoy, nuevo programa en este caso con invitado Laura Rivera del Coro La Voz, también Amanda del Real Presidenta del Jurado de la Cantera, del Concurso de la Cantera y también Antonio Gallardo presidente de la Plataforma de Amigos y Vecinos del Pópulo. En nada, en unos minutitos estamos de vuelta. de Amigos y Vecinos del Pópulo. ¡Gracias!